¡Suscríbete al canal! En siglo a siglo utilizamos este producto estrella que se denomina IncaLent. Es un limpia pantallas para las pantallas táctiles de los smartphones, de las tablets. Hoy viene todo con pantalla táctil. Estoy segura de que tenés un teléfono o una tablet y normalmente quedan todas las huellitas allí marcadas. Lo que IncaLent permite es no solo limpiar sino también desinfectar porque sus estudios de laboratorio señalan que una tableta sin limpiar almacena hasta 18 veces más bacterias que un baño público. Así es que ya nada más hay que ir a correr y comprar un IncaLent. Muchas gracias a los amigos de Inca Industria Nacional. Debemos convenir con nuestros invitados que esta vida nos proporciona un aula permanente, un aprendizaje continuo de lo que nos ofrecen las leyes, las constituciones nacionales, los emprendimientos, la tecnología aplicada a un campo totalmente dinámico, exclusivamente modernizado todo en todo el sentido de la palabra. Y no podemos dejar de analizar también puntillosamente lo que entre líneas se encuentra escrito particularmente en el caso de algunas leyes. ¿Qué es lo que en la alianza público-privada atemoriza a determinados sectores? Entre comillas, porque la ley ya está, se pone en vigencia y el Presidente de la República tiene la lapicera para ponerla en práctica. Pero nuestros invitados de hoy probablemente nos saquen de la duda. Por eso está con nosotros el doctor Daniel Mendonca, el exabogado constitucionalista, una persona realmente instruida, conocedora de los aspectos legales y particularmente sabemos de que ha mirado muy de cerca con lupa esta ley. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un placer, un gusto estar con usted. Igualmente, doctor. Bienvenido, doctor. Y también tenemos otro invitado de lujo, Mariana. Sí, ex Ministro de Hacienda, queremos compartir con él la visión económica, economista y consultor recurrente de nosotros los periodistas en cuestiones justamente económicas y financieras. César Barreto, bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes de vuelta. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por dónde empezamos? Hay muchos cuestionamientos sobre la alianza público-privada. Ustedes habrán seguido, como nosotros también, el debate. En el aspecto constitucional mismo, donde se habla de algunas supuestas colisiones, doctor Mendonca, ¿cuáles usted revisó? Hemos visto allí el borrador que hizo justamente con el subrayado, las marcas pertinentes. Nos decía antes de salir al aire que encontró varios puntos sobre los cuales reflexionar y que podrían quizás ser corregidos. ¿Cuáles son algunos detalles que le llaman la atención de la ley de APP? Yo empezaría por explicar básicamente en qué consiste la ley. Yo diría el núcleo central. Bueno, hemos instalado la denominación alianza público-privada tomando la terminología de la ley colombiana. En el caso de la legislación paraguaya, en realidad estamos en presencia de lo que podríamos llamar, según la ley, concertación público-privada o participación público-privada. Entonces, tal vez no sea tiempo de cambiar la terminología, pero no estamos en presencia de alianza público-privada, sino de participación público-privada. Eso sería PPP y no APP. ¿Y en qué incide la diferencia del nombre? Incide en que vale la pena clarificar que estamos hablando de un contrato. Es un contrato de participación público-privada. Entonces, hay un participante público, que es básicamente un organismo, una entidad del Estado, y un participante privado que será una persona jurídica, nacional o extranjera, dice la ley, de derecho privado, como contraparte de ese participante público. Lo primero que detecto, como inquietante, bajo esta pequeña introducción, es que el Estado paraguayo no aparece como participante público. El Estado paraguayo, como persona jurídica, no aparece como participante público. Aparecen organismos, entidades del Estado, personas jurídicas que tienen participación estatal en sus manos, etc. Pero no el Estado en sí. No el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no está habilitado a suscribir este contrato de participación público-privada. Brevemente, hay un entrecomillado de la ley 5.102 que dice, de la promoción de la inversión en infraestructura pública, más conocida como alianza público-privada. Repito, ley de promoción de la inversión de infraestructura pública. Sí. No sé si se ajusta a esas pequeñas observaciones que está haciendo usted. Perfectamente. Volvamos a la idea de que estamos en presencia de un contrato. La pregunta ahora es, ¿cuál es el objeto de este contrato? La ley fija cuatro objetos. Por un lado, el desarrollo de la inversión pública. Por otro lado, no cuestión menor, la prestación de servicios públicos. Por otro lado, la gestión de servicios públicos. Y por otro lado, la producción de bienes que hoy están en manos del sector público. Entonces, son cuatro objetos dentro del contrato. La promoción de la inversión pública, la prestación de servicios públicos, la gestión de servicios públicos y la producción de bienes que hoy están en manos del sector público. Quierase o no, esto es, de alguna manera, la apertura de un proceso de privatización. Lo quiero decir claramente porque se ha estado discutiendo. Desde luego, el término privatización no es unívoco, es multívoco. No se trata solo de venta de activos, sino también de estas modalidades como modalidades que abren el sector público a la incorporación del sector privado. Un paréntesis nada más, doctor. Usted entonces sostiene que, más allá del nombre que se le pueda dar, esto es claramente una privatización por esos factores que componen. Por lo menos, abre la posibilidad de la privatización en este sentido amplio de incorporación del sector privado a la gestión pública. Sin reducir la definición solo a la venta de activos. Efectivamente, efectivamente. Cosa que también está contemplada, por vía indirecta también está contemplada. Entonces, la discusión de si hay o no privatización, hay un proceso de privatización habilitado en la ley. Esto es importante. Y ha puesto el presidente de manifiesto en todas las ocasiones, doctor Barreto, de que en ningún caso esta ley apunta hacia eso. ¿Coincide con él el doctor Mendonca o usted lo ve de otra manera? Mire, yo lo veo un poco desde el lado de que por alguna razón nace esta ley, digamos. Nace de una necesidad que viene del hecho de que el Paraguay ha invertido muy poco en infraestructura históricamente. Y eso hace de que hoy la principal debilidad que tengamos como país sea una escasez casi aguda, digamos, de infraestructura en todas las áreas. Y el Estado no ha invertido en los últimos 20 o 25 años de periodo democrático porque básicamente no ha tenido los recursos como para poder hacerlo frente a tantas otras necesidades que tiene el Estado, que tiene que atender primero antes que ponerse a invertir en infraestructura. Porque yo creo que la educación es una necesidad. Nos pasamos solucionando urgencias. Claro, exactamente. Entonces, toda la plata que recauda el Estado, que ha recaudado mucho en estos años, especialmente en los últimos 6 o 7 años, ha ido a atender primero estas necesidades más básicas de educación y de salud. Usted ha sido... Entonces, solo para terminar la idea. Entonces, esta ley surge con la idea de que hace falta invertir en infraestructura, el Estado no tiene todos los recursos que hacen falta. Vamos a darle un espacio a que el sector privado, en aquellas cosas en las que el sector privado eventualmente pueda tener interés de realizar una inversión porque va a tener la posibilidad de recuperar la inversión que hizo a través del cobro de tarifas por esos servicios públicos. Entonces, que esta ley la habilite a poder hacerlo. Que hasta ahora estaba imposibilitado porque no había ley que lo regule de la forma que lo regula esta ley. Usted fue Ministro de Hacienda y lo queremos poner hoy en ese mismo papel, hipotéticamente. ¿Usted apostaría realmente en función a ese cargo, a que las empresas privadas inviertan, se comprometan a llevar adelante obras de infraestructura sin poner en riesgo su caja? Yo creo que por una necesidad práctica, aparte de que yo creo en esta figura, yo creo en esto porque lo vengo hablando hace más de 15 años, aparte de que creo por una necesidad práctica lo haría, en la medida en que el sector privado esté interesado en hacerlo. Ninguna ley va a servir si es que el sector privado no está interesado en hacer eso. Entonces, es una ley muerta, como hay tantas en Paraguay, digamos que no funcionan. ¿Y cuáles son los atractivos de la ley, doctor? Es decir, ¿por qué antes no podían invertir? ¿Y qué les da esta ley? ¿Qué seguridad les da o qué atractivo genera para los inversionistas que a partir de esto tenemos las expectativas justamente de que vengan y las inversiones se concreten? Mire, yo creo que una diferencia importante de esta ley respecto a la anterior ley, que era una ley de concesiones, que es algo similar, digamos, a esto, pero que no funcionó porque el proceso de adjudicación y de aprobación de los contratos involucraba al Congreso y eso hacía prácticamente inviable que pueda funcionar y de hecho no funcionó. O sea, que el atractivo, como preguntaba Mariana y su respuesta está allí prácticamente dada, es de que el Congreso no participa en esto y eso atrae a la inversión privada. Eso hace que efectivamente una empresa esté dispuesta a apostar por un proyecto de este tipo si es que ve que efectivamente el proyecto se va a llevar adelante. Porque una empresa cuando se presenta una licitación para concursar por una obra determinada, tiene que asignar muchos recursos para prepararlo, para preparar el proyecto, para los costos, para la inversión, para todo lo que implica firmar un contrato con el Estado. Si hay incertidumbre respecto a que ese contrato efectivamente, por más que se haya hecho bien la licitación, haya habido un ganador y encima tiene que ir de vuelta a que sea aprobado por dos cámaras del Congreso, eso prácticamente hace inviable. En la práctica estoy hablando. Y por más que estemos de acuerdo conceptualmente de un procedimiento que le da mucho más, obviamente, legalidad e incluso legitimidad. Pero en la práctica no hace viable, de hecho no hizo viable en esto. La ley de concesiones que tenemos tiene una vigencia por casi 15 años. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no fue viable? ¿Solo por la burocracia del Congreso, por los famosos peajes que dicen que se cobra justamente en el Congreso Nacional? ¿O qué es lo que hizo que el Congreso trabe eso? ¿Solo la burocracia o qué más? Yo creo que la burocracia es principalmente, o sea, no quiero hablar porque no me he puesto en la posición nunca a un inversionista de intentar este tipo de contratos, digamos, pero lo que uno ve desde el punto de vista del diseño institucional es que el proceso es tremendamente complejo. Seguro. Ningún otro país tiene un proceso como este para este tipo de cosas, digamos. Entonces, los países que han tenido éxito, se menciona mucha Chile, Perú, Colombia mismo, como Brasil últimamente, que lo están llevando adelante también con ciertas dificultades, pero está avanzando. Uruguay en algunas áreas. Colombia. Colombia, ¿verdad? Lo han hecho de una forma tal que obviamente el Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de poder llevar adelante el proceso de punta a punta en esquemas de marcos regulatorios como el que tiene esta ley para regular hasta dónde el Poder Ejecutivo puede hacer una cosa u otra. Vamos a publicidad brevemente y luego tenemos mensajes que la audiencia, fantástica audiencia y respuesta a esta charla que tenemos con el doctor Daniel Mendonca, constitucionalista y el economista César Barreto. Ya volvemos. La recomendación para la lectura de esta noche hecha y formulada por nuestros amigos de Reflexión Música y Libros es Cartas al Joven Tentado, Consejos Prácticos para Evitar Caídas Sexuales. David Ormachea es autor de este libro que es un llamado del autor a la juventud a tomar una actitud radical en todos los aspectos de su vida. Este material lo van a encontrar en Reflexión Música y Libros que está en Eusebio, allá en la casi República Argentina. Debemos retomar la charla del bloque anterior y en continuidad de aquella, doctor Daniel Mendonca, usted tenía algunas observaciones. Sí, coincido con el doctor Barreto en la observación de que la modalidad establecida por la ley deja casi con las manos libres al Poder Ejecutivo para negociar estos contratos. Pero quisiera agregar que algo que se ha modificado sustancialmente también a partir de la ley es el campo de acción en términos de qué puede ser objeto de contrato. Entonces, hoy, ya en vigencia la ley, el Poder Ejecutivo tiene autorizaciones para contratar en materia de hidrovías, dragado, señalización y mantenimiento de navegabilidad del río Paraguay y otros ríos navegables, aeropuertos, rutas, autopistas, líneas ferroviarias, puentes, agua potable, saneamiento, tratamiento de fluentes, energía eléctrica, infraestructura vial de la capital y el área metropolitana, infraestructura social, penitenciaría, acueductos, poliductos, oleoductos, alcoductos, gasoductos, producción de bienes, cemento, producción de hidrocarburos, producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustibles y lubricantes y servicios de telecomunicaciones. Es decir, casi, casi, diría, la mitad de lo que es obra, servicio del Estado queda abierta a la posibilidad de un contrato de participación público-privada. A eso me refería cuando decía que el sector privado empieza a recibir a partir de la ley la posibilidad de gestionar o prestar estos servicios más allá del desarrollo de la infraestructura. Estamos hablando, por ejemplo, de servicios de telecomunicación y de provisión de agua potable. Estamos hablando de la prestación de servicios y de la producción de bienes. Pero en algunos casos requiere de inversiones. Sin duda. El sistema de alcantarillado, por ejemplo, o desagües cloacales, como lo llaman. Tengo entendido que en la víspera la empresa de SAP ha abierto, ha llamado a licitación de un nuevo sistema alcantarillado en la zona del Arroyo Itaú, que abarca Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Asunción. Es una posible inversión muy alta, César Barreto. Perfecto. Aparte de esa infraestructura que va a representar inversiones para hacerlas, ¿cuánto ustedes estiman que allí el Estado va a poner? Porque el Estado no tiene en este momento condiciones, o sea, el SAP no tiene dinero, el SAP tiene una deuda tremenda. ¿Cómo sería ese acuerdo con esa empresa privada? A ver, la lógica aquí es que la empresa privada es la que pone los recursos para la inversión. Aquí el Estado le habilita a una empresa privada a que pueda invertir en, supongamos, en cloacas o en saneamiento. Y en este caso específico... El que pone el dinero para invertir en este esquema de alianza público-privada es el privado. Y el Estado le da el derecho de cobrar una tarifa por la utilización de esa infraestructura para recuperar su capital. Y en este caso, ¿cómo se da? En el caso de la SAP... Es una expectativa muy grande que ha generado todo esto porque se está clamando hace... No sabemos cuántos... Nunca tuvo agua... ¿Cómo se llama? Alcantarillado esa zona. O sea, es un reclamo tan importante de la sociedad. En este caso, este es un préstamo del Banco Mundial que se aprobó en el año 2007, que recién ahora se está haciendo la licitación para aprobar... Seis años después de aprobarse el crédito. Este crédito el Congreso lo aprobó en el año 2007. ¡Qué tremendo! Entonces, lo que pasa es que el Estado ha sido... Las instituciones públicas han sido extremadamente ineficientes. Además de que no tenían la plata, ¿verdad? Pero si tenían la plata, imagínense el tiempo que les lleva ejecutar un proyecto. ¡Qué tremendo! Entonces, eso al final termina siendo una mochila pesada para una economía que necesita infraestructura para seguir creciendo. Para ser dinámica. Para ser dinámica. Ahora, en este punto, y antes de ir al siguiente aspecto que le comentaba al doctor en la pausa, en el aspecto de los contratos en donde ya inicia la participación del Estado, hay un temor generalizado y una consulta que se hace en todos. ¿Qué pasa si el negocio va mal? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿El riesgo que asume el Estado, cómo está definido? ¿Eso se establecería en el contrato, doctor? ¿Se puede subsanar ya en el reglamento? ¿Es como que está muy abierta la puerta? Bien analizada la naturaleza del contrato de participación público-privada. Casi yo diría es un contrato de riesgo compartido. El contrato va a fijar los beneficios, las retribuciones, las contrapartidas, pero va a fijar también la manera como se distribuyen los riesgos entre el participante público y el participante privado. Es un contrato, casi casi es un consorcio entre el sector público y el sector privado. ¿Y quién fiscaliza que el contrato efectivamente no sea un contrato entreguista y donde los bienes del Estado estén precautelados, doctor? En el diseño institucional hay tres entidades importantes para el control, la supervisión y la producción de todos los documentos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Hacienda y una unidad que se crea en la ley dentro de la Secretaría Técnica de Planificación. Extrañamente, y esto es algo que nos inquieta al doctor Barreto y a mí, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no aparece mencionada siquiera una sola vez en todo el cuerpo de la ley. ¿No va a estar para la foto? Tal vez ni para la foto. Si esto no se subsana por la vía del decreto reglamentario, la Dirección de Contrataciones Públicas, que es la unidad administrativa creada para el control y el monitoreo de todos los contratos de la Administración del Estado, se queda afuera. Sería bueno conocer qué dice la oficina respectiva, la de contrataciones públicas. Yo iba a decir lo que le dijo el Presidente. Hasta hoy no se manifestó esta institución, doctor Barreto. Yo leí una declaración del Director de Contrataciones diciendo que aguardaba que esto fuera subsanado por la vía del decreto reglamentario. Ah, ya, está esperando esa... El decreto reglamentario. Ahora, la pregunta es, porque ustedes la hacían también, digamos, en el bloque previo, al no mencionar a contrataciones públicas, ¿qué sucede? Ustedes decían, o sea, ¿se deroga o no tácitamente la ley? Porque el final de la ley de APP dice que quedan derogadas las disposiciones contrarias a esta ley. ¿Es o no es contraria? ¿Va a ser complementaria? ¿Qué hacemos allí, doctor? Esta es una pregunta para la cual no tengo respuesta hoy día. Tengo dos observaciones. Por un lado, efectivamente, en la disposición derogatoria dice que quedan derogadas las disposiciones contrarias y la duda surge acerca de si este es un régimen especial que deja de lado el régimen general de contrataciones públicas, con lo cual la 2051 de contrataciones quedaría afuera. Pero por otro lado hay un artículo en la propia ley que fija el régimen jurídico de este contrato y dice que será regido por esta ley, por el contrato correspondiente, el decreto reglamentario y las demás disposiciones pertinentes. Con lo cual podríamos recuperar la ley 2051, incluyendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cosa que ambos coincidimos, lo hemos dicho, debería hacerse. Vamos a leer mensajes. Claro que sí. Doctor, breve tiempo para publicidad. Después quiero compartir con ustedes la opinión de las personas que, en cierto modo, expresan en su mayoría sus dudas y sus desacuerdos con esta ley. Pero para eso están nuestros invitados que van a respondernos. Quiero compartir justamente, vamos a leer luego consultas de la audiencia también, pero tengo aquí el artículo 20, sobre lo cual me gustaría consultarle al doctor Mendonca. Y es el que se refiere a los tipos de contratación que están previstos o los procedimientos. Y dice, la selección de los participantes privados se efectuará mediante procedimientos de licitación pública. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrán adjudicar los contratos por medio de otros procedimientos competitivos a ser reglamentados. Le comentaba que consultábamos también con el doctor Sealsasian, por ejemplo, y él puntualizaba su inquietud sobre esta falta de claridad o indefinición al decir, vamos a hacerlo por licitación pública y sobre otros o con otros procedimientos a ser reglamentados. ¿Usted coincide en que debería esto subsanarse, doctor? Sin la menor duda. Ahora, si tuviésemos la seguridad de que está vigente la ley 2051 de contrataciones públicas, esas otras modalidades están establecidas. O sea, iríamos por la vía de la licitación o por la vía de alguna de las otras modalidades competitivas. Dice este mensaje. No me preocuparía si tuviéramos la certeza de que la ley de contrataciones públicas está en vigor. Claro. Pero por supuesto que las pequeñas y medianas empresas paraguayas van a desaparecer. El presidente Cártez va a luchar, pero a favor de las grandes corporaciones, este mensaje. Soy docente, Luciano González, y no comparto con nadie la ley de la alianza público-privada. Es una entrega de nuestro país a las transnacionales. Entonces, el aeropuerto tiene 10 empresas interesadas y cuál sería el mecanismo de selección o cómo se presentaría el proyecto y quién llevaría adelante. ¿Quién le responde? Vamos a la práctica en este caso. Tomemos el caso aeropuerto. Sí, tomemos el caso aeropuerto para buscar una respuesta. Mire, yo quiero primero precisar un poco el proceso completo como eso. Por lo menos lo que yo leí en esta ley, y tengo que aclarar eso porque yo no he participado de la redacción de esto, entonces lo leí para venir a hablar con ustedes aquí. Aquí, básicamente, qué proyecto se va a llevar adelante bajo esta modalidad de contrato de participación público-privada, tiene que definirse por decreto, cada proyecto. Un decreto firmado por el Presidente de la República va a decir, este proyecto lo vamos a llevar adelante a través de alianza público-privada. Ok, y vamos a ir al caso aeropuerto. Claro, para que el aeropuerto pase a esa distancia, tiene que ocurrir dos cosas. O sea, el Ministerio de Obras Públicas tiene que proponer, el Ministerio de Hacienda tiene que decir que sí, necesariamente, porque su opinión es vinculante, si el Ministerio de Hacienda dice no, no se hace el proyecto. Y la Secretaría Técnica tiene que dar también su visto bueno. Pero son tres ministros que dependen del Presidente de la República. Sí, pero los ministros tienen responsabilidad individual en cada una de las cosas que hacen. Siempre eso es así, ¿no? Hay una responsabilidad que pueda derivarle al Presidente de la República. La opinión del Ministro de Hacienda lo está haciendo con su criterio, con los criterios técnicos de la estructura administrativa del Ministerio de Hacienda que tiene que evaluar el proyecto y decir si el proyecto es viable para llevarlo adelante. O sea, que en otras palabras, se le saca la responsabilidad directa al Presidente de la República. Si son tres ministerios los que van a procesar y determinar finalmente el futuro de un aeropuerto. ¿Es así, doctor Mendonca? En buena medida, sí. Entonces no hay que pegarle tanto al Presidente Cártez. Porque además, insisto, el Estado no va a ser parte de estos contratos. Van a ser organismos y entidades del Estado. Que lo dijo usted al principio. ¿Y cuál es el riesgo o la diferencia justamente aquí, doctor? El Estado como persona jurídica no participa, participan sus entes. De hecho, no sé cuáles de ellos tienen personalidad jurídica o no. Imaginemos ANDE, ESAP, COPACO. Que sí tienen. Claro. ¿Y las que no? IPS. Podrían perfectamente... O sea, estas instituciones como Hacienda y Obras Públicas pasarían entonces a tener una figura parecida a un... Pero no tienen personalidad jurídica o no tienen ministerio. INC, Petropark. Todas estas entidades podrían formar parte de una concertación público-privada. ¿Y los ministerios? Los ministerios no son personas jurídicas. Por eso. Y el Estado paraguayo está excluido como... ¿Y cómo se subsana eso? Esto es algo que yo no sé. No sé responder. No sé por qué excluyeron al Estado paraguayo como el participante público. Además, estos grandes emprendimientos, porque son los megaemprendimientos, requieren sí o sí la intervención del Estado. Yo no me imagino que un participante privado acepte contratar sin la intervención del Estado paraguayo en estos emprendimientos. ¿Se puede pedir una póliza de seguro por el 150% sobre la parte solamente privada para que sea serio todo? ¿Qué se entiende de esto, doctor Mendoza? Están pensando en los mecanismos de salvaguarda, de resguardo de estos contratos. Hay establecidos allí mecanismos, por supuesto, pólizas de seguro y hay fideicomisos de garantía para estos casos. Pero en el tema financiamiento de la operación, de toda la operación, cualquiera sea, el doctor Barreto explicaba muy bien, pero quiero agregar algo. La ley incorpora la figura del fideicomiso. No es una cuestión menor. El fideicomiso es una modalidad de contrato por la cual yo entrego un bien, lo transfiero o lo entrego para su administración y otra persona administra. Entonces, si volvemos al ejemplo de aeropuertos, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? De simplemente el desarrollo de infraestructura en el aeropuerto, con lo cual no necesito más que contratar... O la gestión de... La administración del servicio aeroportuario. Lo dijo hace unos días el ex ministro de Hacienda, de Obras brasileño. Fue la modalidad adoptada. Entonces, no se trata simplemente de contratar una empresa que mejore la capa asfáltica del aeropuerto. Si lo que nos están planteando es que van a transferir al sector privado la explotación del servicio de aeropuertos, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Puede pasar al sector privado la administración o la gestión aeroportuaria. ¿Otra cosa completamente distinta? ¿Que sería ya una privatización efectiva? Efectivamente. ¿Qué es lo que planteé al inicio? Es pasar al sector privado la administración de un servicio, la gestión de un servicio. Ahora, en la realidad, doctor Barreto, hay un planteamiento que está en el colectivo La Conciencia Pública, de que tantos años pasaron en donde los recursos fueron numerosos, proyectos que iban, venían, pasaban de una mano a otra. Y ahí tiene el ejemplo. Recién lo dijo. Un crédito para hacer un alcantarillado que estuvo en el Congreso, pasó a Ministerio de Hacienda, pasó a la institución respectiva después de seis años. Y pasó de gobierno. Para llamar a licitación. Dos gobiernos. ¿Cuánto se ha perdido de tiempo? Entonces, aparentemente la sociedad también, en cierto modo, va a otorgar una especie de gracia al Poder Ejecutivo, a ver si cambian las cosas. Porque realmente muchas de las oportunidades pasaron por alto, o por abajo, o por el costado, o pasaron muchas coimas, o pasaron muchos arreglos por debajo de la mesa. Pero sin concretar nada. En realidad nuestra infraestructura como país es tal vez la más baja, la peor que existe en Latinoamérica. Tenemos el ejemplo en Uruguay. Es un país más pequeño que el nuestro, geográficamente, y tiene cinco veces más de rutas afaltadas en su territorio. Esto es producto de la inoperancia nuestra. De modo que hoy la confianza que se le da al Poder Ejecutivo, en cierto modo, entre comillas, es porque no se ha hecho nada en los últimos tiempos. Vamos, lamentablemente, y hoy vamos a experimentar algo nuevo. Ojalá que nos vaya bien. Vamos a una breve pausa. Después estamos continuando con nuestros invitados, César Barreto y Daniel Mendonca. Nosotros queremos observar imágenes de Rakiura Country, un maravilloso lugar para vivir con tu familia, un barrio cerrado. El primer barrio inteligente se inauguraba la semana pasada. Nosotros disfrutamos y compartimos también con los amigos de Rakiura y la invitación es que vayas y conozcas este precioso lugar. Le preguntaba, doctor, ¿es inconstitucional la ley? Una pregunta tan amplia como esa. Y nos decía usted que tiene algunas reflexiones al respecto. ¿Es o no inconstitucional la ley de APP? En términos generales diría que no. Hay una disposición que sí me crea problema. En el artículo sexto se dice que las autorizaciones, permisos, licencias, aprobaciones, etcétera, que fueran necesarias, incluso para las concesiones de recursos naturales, subrayo, porque he leído comentarios diciendo que en ningún momento la ley habla de concesiones, la ley abre la posibilidad de las concesiones y lo hace expresamente. Y dice que estos permisos, aprobaciones, etcétera, podrán ser otorgados antes, durante o después de la firma del contrato, incluidas las concesiones por parte del Congreso. Esto de verdad no me cierra por ningún lado. Y el más prolongado puede ir hasta 30 años aparentemente. Más 10 de prórroga en situaciones excepcionales. O sea, estamos hablando de contratos de hasta 40 años y de no menos de 5 millones de dólares, 4 millones de 700. El aumento de la posibilidad, o sea, de la expresa habilitación para... La concesión. Para la concesión y sobre todo para su aprobación posterior, digamos, por parte del Congreso. ¿Eso sí claramente riñe con el texto constitucional? Yo no creo que pueda firmarse un contrato de este tipo sin la ley de concesión previa del Congreso. En eso consiste precisamente, el Congreso debe aprobar la concesión antes de la firma del contrato. El contrato sería técnicamente nulo, aunque esté sujeto, condicionado a la aprobación posterior por parte del Congreso. Pero me pongo en el lugar del inversionista, del participante privado. Nadie firmaría ese contrato sin tener la concesión previa del Congreso. Saludo al apreciado doctor Daniel Mendonca. Dice, tu opinión sobre este tipo de negociaciones avala ampliamente la validez de la ley de APP. Economista Alberto Sánchez, aquí no le envío un saludo. Muchas gracias. Doctor Barreto. Tenía una apreciación del doctor sobre el tema concesiones también. Usted decía, hay que llamar las cosas por su nombre. Habría que llamarle las cosas por su nombre. Lo que pasa es que, yendo al caso del aeropuerto de vuelta, por más de que el contrato que firmemos sea un contrato de participación público-privada, como dice el doctor Mendonca, ¿verdad? Al final lo que yo estoy haciendo es dándole a un privado la inversión y la administración para prestar el servicio de aeropuerto. Aunque le ponga otro nombre, estoy concesionando. Claro, el contrato es diferente. Porque acá se está creando un contrato nuevo, que yo no conozco que exista por lo menos en nuestra legislación hasta hoy. Es un tipo de contrato nuevo, que replica lo que uno haría en un contrato de concesión. Replica. Yo no sé si en términos jurídicos qué significa esto. Pero a través de un contrato nuevo que se crea en la ley, se está replicando lo que se haría a través de una concesión. Acá hay una pregunta también. Sin llamar a la concesión. A ver si alguien de ustedes nos puede responder. ¿Qué pasaría cuando el Estado paraguayo determine una alianza con una empresa privada, nacional o extranjera, en renovación, en implementación de tecnología, por ejemplo en Copaco, que tenga que venir gente a trabajar de otro país, probablemente inversionista extranjero, traiga su equipo y qué haría con la superpoblación que tiene Copaco en estos momentos? ¿Cómo asumiría la responsabilidad de esa empresa privada que tiene que venir a buscar un lucro? ¿Y cómo va a haber lucro en una empresa que tiene superpoblación? ¿Quién me responde? Esto tendrá que ser objeto de negociaciones en el contrato puntual, porque además no hay que descartar que ninguna empresa tenga interés en ciertas empresas o en ciertos servicios del Estado paraguayo. Que son deficitarias. Son deficitarias. Salvo, por ejemplo, que vayan a sustituir íntegramente a la empresa prestadora del servicio actual. Pero puede ocurrir, por ejemplo, de que la Copaco haga una alianza con una empresa privada donde la Copaco pone sus derechos de licencia otorgadas por la Conatel sobre alguna parte del espectro radioeléctrico y que un socio, un participante privado, haga las inversiones en infraestructura y exploten conjuntamente ese servicio. En el caso de esta... Eso no afecta a los empleados de Copaco, más bien mejora los ingresos, las perspectivas de ingresos que puede tener Copaco por licencia que hoy probablemente algunas de ellas no las estén explotando adecuadamente. Pero probablemente si pensamos en la situación anterior por la cual atravesamos con Copaco, la idea era prescindir de un número importante de funcionarios poner en nivel cero a los efectos de arrancar con la nueva empresa. Es decir, Copaco tenía que nacer casi con nivel de antigüedad cero. Y en otro rubro... Este era uno de los problemas discutidos precisamente. Sí, y en otro rubro precisamente hay otro interés aparentemente mucho más ambicioso que es construir una línea de 500 desde el sur hasta Villalles. En ese caso, ¿qué tendría que hacer la ANDE? ¿Cómo se haría una negociación con una empresa interesada en esa transmisión? Ese sería uno de los megacontratos. Otro sería el de la hidrovía. Otro sería el de la hidrovía y el dragado del río. Porque perfectamente puede pensarse en un contrato por 30 años para mantener el río Paraguay navegable en todo su recorrido dentro del territorio paraguayo. Hay muchas cosas ahí para hacer el país. Aquí el punto es que le estaba comentando con el doctor antes del programa. Me parece que esta ley es un marco regulatorio que no es típicamente del tipo de leyes que nosotros estamos acostumbrados en Paraguay. Que ya explican todo. Que ya... Detalles específicos entre cada una de las cosas que hay que hacer. Y que no se puede cambiar nada. No se puede cambiar. Este es un marco regulatorio que le da al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar los detalles que ya implican cómo vamos a hacer las contrataciones. Ya implican cómo vamos a seleccionar los proyectos. Porque una de las cosas que no están ahí es qué proyecto hago y qué no hago. Dicen las instituciones que tienen que participar pero no dice cómo. Entonces en el decreto reglamentario tiene que decir cómo yo elijo los proyectos A, B, C, D o E que voy a hacer y por qué no voy a hacer la F, la G y la H. Hoy toma protagonismo la Secretaría Técnica de Planificación de nuevo, doctor. Sí. Muchísimas, muchísimas protagonistas. Pasa a tener la unidad que monitorea todos estos contratos. Si bien es cierto... Era un ministerio escondido prácticamente que pasaba desapercibido. Sí, en realidad es una secretaría. Pero hoy sí con una función muy relevante. Esto para mí es de verdad difícil de procesar. Estamos sustituyendo dentro del diseño institucional por la Secretaría Técnica de Planificación, del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esto a mí no me agrada. Tema pendiente. Pero además de no agradarle, hay una cuestión ahí un poco confusa porque hay como o se vislumbra como una intención abierta de generar un enredo y sencillamente omitir a la DNSP que creo que vamos a coincidir muchos técnicamente es un organismo que funcione y funciona bien. Pero podría taparnos la boca a quienes protestamos por la ausencia de contrataciones públicas en esto cuando mañana en el decreto se le incluya como alguien que va a fiscalizar como corresponde. ¿Puede ser que ocurra eso? Ojalá así sea. Yo creo que el decreto reglamentario en este caso es mucho más crítico que en cualquiera de las no sé 10.000 leyes que tenemos en la República. En este caso el decreto reglamentario va a ser la ley efectivamente. Ahora mucho trabajo va a tener el que tenga que preparar los contratos a partir de ahora porque si para cada obra o cada proyecto que se va a llevar adelante se tiene que elaborar un proyecto usted nos hablaba más o menos de unas 15 modalidades de contratos inmediatos Sí, sí, sí 16 16, ¿verdad? 16 líneas de contratación que ya están habilitadas para el Poder Ejecutivo Doctor Mendonca nosotros queremos agradecerle fue muy ilustrativo su ilustrativa su explicación por sobre todas las cosas las personas que me enviaron mensajes dejan un 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 alito de que lo que dice el doctor Mendonca y si lo dice él está bien Si lo dice él yo le creo De modo doctor que acá hemos traído precisamente a personas que conocen y la palabra también del doctor Barreto es palabra mayor es consultor de todos el doctor Barreto está en todas las radios en todos los medios es el consultor económico y parece que tiene que es una voz autorizada más que autorizada tenía que ya establecer su oficina de consultoría y si la verdad que la verdad que trato de cumplir porque no es algo que al cual no es que me guste mucho pero bueno trato de colaborar pero su experiencia contribuye para esto ¿verdad? para atraer decía yo ¿Qué no le gusta doctor? que le pregunten mucho no, no lo que pasa es que el nivel de exposición pública que ustedes tienen nosotros no estamos acostumbrados entonces uno se expone con este tipo de opiniones al público y muchos están de acuerdo y muchos no están de acuerdo pero creo yo de que esto es su responsabilidad de cada uno de nosotros de tratar de aportar un poco desde su punto de vista los conocimientos y la experiencia que tiene pero valió la pena gracias doctor es la responsabilidad de aquellos que tuvimos oportunidad de estudiar así es es cierto bueno muchas gracias lastimosamente tenemos que terminar el programa lastimosamente muchas gracias a ambos ha sido bastante instructiva la conversación la entrevista vamos a la última pausa en siglo a siglo ya regresamos Gracias por ver el video.